¿Qué tal mi gente? Bueno, menudo enfado que hay en redes sociales y es que siguen pensando que Sofía no debería estar en la final y fijaros que ya es primera finalista confirmada. Bueno, vamos a ver exactamente cómo sucedió y tremendo cabreo de Alejandro Nieto. Vamos a ello. Eso es lo que iba a decir. Hay gente que tiene mal perder, ¿eh? O que no cree que las cosas estén como debieran, pero bueno. Sí, la verdad es que sí. Mal perder no, tío, que no me salía el puto 15 de los cojones y no me traba los pies y me ha hecho un taco ahí y me ha caído. Se me ha salido. Me da rabia, coño, a esta altura me da rabia. Estar nominado a poder ser líder, pues, coño, es un paso. Pero bueno, enhorabuena a Sofía porque se lo merece y la ha hecho de... Tengo una gran destreza con los pies. Pero Alejandro, pero Alejandro... No me quiero imaginar a Kiko con los pies lo que hace esta niña. Puedes preguntarle a Kiko por mis pies. Él te va a hablar sinceramente. No, no, lo tiene entrenado, macho. Parece una pinza, cojones. Vaya tela. Son manos. Yo también cojo el mando a distancia con los pies. Bueno, la verdad que hay una liada en redes monumental. Es que no puedo poner. Si pongo en X, lo puedo poner, pero si pongo en X, Sofía Soscun, hay de todo. Hay de todo. Mira, Marta también tiene que aprender. Evidentemente, cuando digo hay de todo, hay a favor, hay en contra. Lo que pasa es que hay algunos que sigo sin entender cómo esta red social puede permitir comentarios ahí de por vida. Y luego injustamente le quitan a la cuenta a uno porque alguien es medio famosillo. Yo qué sé. Lo denuncian entre todo y se la quitan, ¿no? Pero bueno, esto es algo que sucede siempre, ¿no? A siempre a alguien le va a parecer que ha favorecido el programa de supervivientes a Sofía. Otros que no. No es la primera vez que pasa. Recuerdo una prueba que decían, bueno, la separación entre, creo que eran pirámides, ¿no? Sí, se ha hecho con respecto a vuestras alturas. Era mentira, o sea, se hizo ahí un tongaso gordo. No sé si lo recordáis, fue del superviviente 2024. A lo que se refería, a lo del malo, ¿eh? Lo mismo hace de cocinar y todo. Sí, te ahorras levantarte, claro. Bueno, Alejandro. No pasa nada, no pasa nada. Lo has hecho genial. Es normal que estés enfurruñado porque estamos ya en las puertas de esa final, pero solo puede haber un líder. No me imagino la cantidad de gente que estará viendo este vídeo para ver mi cara de aguantarme como Sofía está ganando. Vamos a ver, yo quiero dejar una cosa clara. Una cosa es que ella se merezca haber ganado la prueba. Si ella se ha merecido ganar la prueba, yo por mí bien. Otra cosa es que sus actitudes dentro del concurso a mí no me gusten, ¿vale? Quiero dejarlo claro, pero si ella ha ganado realmente sin tongo, sin trampa, sin manipulación, sin ayudita del programa, yo no voy a poner ninguna pega. Evidentemente se lo ha merecido. Otra cosa es que luego ya, para mí, hay otros valores que ella creo que no cumple como persona, ¿vale? ¡Qué guay! ¡No es! ¡Qué fuerte para mí! Esto es un regalazo, Laura. O sea, yo con esto ya me doy por súper mega satisfecha, ya feliz, en serio, por toda la gente que me ha salvado dos veces, ni siquiera me lo esperaba. O sea, gracias por todas las mujeres de España que tenemos una fuerza que, por Dios, ahí agarrada, es que no sé dónde sale. Y sobre todo esa destreza que no solo es fuerza, sino mucha mente. Así que, de verdad, gracias, nada más. Estoy súper orgullosa de mí misma. Bueno, ojito, que no es la primera vez que pasa este tipo de cosas, que Sofía en teoría es finalista y a lo mejor luego, el último día, que bueno, a lo mejor es la primera de los cuatro, es la primera que sale la semana siguiente. Bueno, la semana siguiente no, es el domingo, ¿no? Bueno, vamos a verlo. No es la primera vez que pasa esto, que le dicen que realmente están los cuatro en la final. Bueno, se dice que es una final de tres, pero al final es una final de cuatro. Da igual. Sí, al rato se quedan tres y al rato se quedan dos, también os digo. O sea, que yo todavía no sé a qué se refieren con que es el pase directo. Bueno, Jorge Pérez también está muy serio, ¿no? O sea, el hecho de pruebas físicas no ganarlas se lo lleva muy mal, lo hemos visto, ha llorado mucho, él está acostumbrado a llegar siempre al límite, pero claro, tú no puedes llegar al límite de tu fuerza si tú no descansas bien y si tú no te alimentas bien. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Estoy justificando que pierda Jorge Pérez siempre últimamente? No. Estoy justificando que una persona, sea hombre o mujer, que tiene mucha musculatura, necesita mucho más papilla, más condumio que cualquier otra persona delgada que no hace tanto ejercicio. Es verdad que Sofía hace mucho ejercicio de cardio, pero cuando uno tiene mucha musculatura como Jorge Pérez, te pide más alimento de la cuenta, ¿vale? Lo importante para la gran final que vamos a vivir este domingo, lo recuerdo aquí en Honduras. Para salvarme de la apnea. Este collar de líder te otorga la inmunidad y por lo tanto, Sofía Suezkun, eres la única finalista que no llegas a la final nominada. Por tanto, no te enfrentas al primer televoto que viviremos este domingo. Aquí en Honduras, así que no, la abuela. O sea que vale, vale, es verdad que antes de que... O sea, Sofía ya es finalista directamente y todavía tiene que haber un nominado antes de que empiece la supuesta finalesa el domingo, ¿no? Ya sabes que últimamente se están haciendo todos los reality final de A4 para que haya más votos y haya más publicidad. Te metes en la aplicación, votas y demás, ¿no? Bueno, vamos a ver algunas, si os parece, porque estaba viendo aquí el de Bosco haciendo el otro vídeo. Vamos a ver qué piensa la gente en redes sociales para que veáis la cantidad de comentarios. Ponemos Sofía Suezkun, que me imagino que sería tendencia en el día de ayer. ¿Vale? Aquí muy cabreado, muy cabreado. Alejandro Nieto. Y vamos a ver algunos comentarios, ¿no? Bueno, primero suelen salir los de Telecinco. Mi niña Sofía Suezkun cargando con su peso y el de Jorge animando a Marta Peñate. Y es la última en caer. Literalmente no hay nadie a su nivel en pruebas. Ese collar de líder es tuyo. Vamos, yo insisto, es que yo de hecho no tengo nada que decir. Aquí Logan, el expulsado. Sofía Sentimentos encontrado, al final se quedó solo con ella. Se tiene que despedir de Logan. Así despedimos la semifinal. Sofía Suezkun es la mujer que más merece el nombre de superviviente de todas las mujeres que han pasado por esa playa. Yo os digo, hay de todo tipo, ¿eh? Sofía Soskun, ganadora de Gran Hermano, 16 con el 60%, superviviente 2018 con el 53% y superviviente con más collares de líder en la edición superviviente al estar. Bueno, eso, hasta que no gane, realmente con la historia no se gana. Y lo hemos visto, ¿no? En muchas ocasiones, en todo tipo de deporte. Bueno, esta es la misma chica de antes, que quiero ver comentarios distintos, ¿no? Quiero ver comentarios distintos, porque ya sabéis que hay un poco de todo. Productora Cuarzo versus Sofía Suezkun, mirar la cara de Marta de rabia y la de Alejandro y Jorge de Lerdos me hicieron bullying cuando era joven y no soporto a la gente que utiliza eso para ensasarse. Es que hay un montón de legión de sofistas, pero, bueno, lo estáis viendo, ¿no? Sofía gana, adora de todo. Coronada como última líder. ¿Te parece justo? Preguntan. Bueno, esto con Antonio David, ya sabéis que es que todavía sigue el tema del documental. Me da rabia que tengamos que comentar el documental para entender un poco lo que ha pasado entre Olga y ella, los piques que ha habido tan absurdos. En fin, hay un poco de todo, ¿no? Yo os digo, he visto comentarios antes también. Hablan de partidos políticos, en fin, es lo que hay, ¿no? Esta foto lo dice todo sobre quién es y cómo ha jugado Sofía Soskun. Bueno, esto sí es verdad, lo comentamos la semana pasada, que, bueno, fue... Sí, fue el domingo pasado, lo hemos comentado esta semana, el lunes, que, bueno, hizo lo que Sofía quería. Al final la estrategia la salió bien, ahí sí que es verdad que ha hecho un poquillo de trampa, ¿no? Que a Logan le dijo, vota a quien yo te diga, vota, en este caso, a Lola, que es más floja. La echamos. No vaya a ser que con Marta ahí está la cosa muy difícil y me tagge yo, ¿no? Y es verdad que ahí sí podemos decir que fue muy estratega. Estratega, tramposa ahí no puedo decir, ¿no? Porque al final le salió... Bueno, es una estrategia que hizo con Logan. Pero, bueno, ya sabéis, en las redes hay gente que dice que trampa, otras que no. En fin, mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Deja vuestros comentarios. ¿Os parece una trampa? Un saludo. Deja vuestros comentarios.